Buenas noches Divino, hubo una lucha interesante, se van con la victoria Si, si, gracias de antemano por tomarse el tiempo de entrevistarme Fue difícil porque lleve a cuatro rivales bastante pesados Al Coco Azul Junior, al Juan Llego, que traigo pendiente con él Hauser, el chicanito, buenos exponentes de la arena Naucalpan Pero también me hice de buenos aliados, que la verdad que el mejor es el hijo de Platino hasta la fecha Hijo de Platino Junior Juan Diego, un rival difícil por el apoyo con que cuenta el público Si, todo, todo rival es difícil, es una piedrita que se me está atravesando Vengo de una rivalidad pesada con Fishman Junior, Jaque Mate 2000 antes, Jaque Mate Junior Juan Diego es nada, pero más sin embargo le voy a dar la oportunidad Para quitarle, despojarlo de su creñero Hay Divino para rato Muchas felicidades y que sigan los triunfos Gracias, gracias Estrellas del Ring por esta entrevista Saludos Gracias